El candidato a vicejefe porteño por el Frente para la Victoria, el ministro Carlos Tomada y un grupo de artistas y personalidades de la cultura entre los que se contaba Raúl Rizo y Federico Lupi visitaron el Hospital Gutiérrez para denunciar el estado de abandono de la institución y de la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires. Creemos en los valores, creemos que hay que seguir defendiéndolos, creemos que ha habido un resultado electoral, pero también un mandato que nos compromete y nos obliga a todos nosotros en defensa de la salud pública. Creemos que Buenos Aires tiene una deuda con sus habitantes y en uno de esos términos tiene que ver con la defensa de estos hospitales, de los que siempre estuvimos orgullosos y que ahora día a día se deteriora, se deterioran las instalaciones, se deteriora la situación de los pacientes y se deteriora la situación de los profesionales que viven en ello y eso es por una decisión política, por eso hay una diferencia. Macri es una cosa y nosotros somos otra. Nosotros respetamos ese voto, nosotros convocamos y estamos convocando a todos aquellos porteños y porteñas que tienen estos valores, que comparten los valores de la defensa de lo público a que nos acompañen en este Balotage el 31 de julio. Nosotros siempre íbamos a ir al Balotage porque vamos más allá del Balotage, porque tenemos valores, porque creemos en la posibilidad de que la Ciudad de Buenos Aires sea una ciudad mejor, pero una ciudad mejor para todos. Queremos que sea mejor para todos, también para los hospitales públicos. Queremos resaltar el hecho de que hay un montón de cosas que siguen sin hacerse que tienen que ver con la calidad de vida de la ciudad y fundamentalmente en ese sentido el hospital y la salud son prioritarios y creemos, sinceramente creemos, tenemos datos para decirlo, que están francamente desatendidos y con una cantidad de obras que no se han hecho y de promesas que no se han cumplido. Justamente una de las cosas que más nos solicitan premura en esta segunda vuelta es que esto es conocido en la ciudad, la gente lo conoce, la gente lo sabe, la gente lo ha escuchado. El votante puede elegir lo que quiera pero no come vidrio, está absolutamente consustanciado con la noticia de que la educación y la sanidad en primer lugar están absolutamente colapsados. Y la pregunta que nos hacemos, con cierta angustia también, es por qué votar otra vez a un individuo que nos va a soltar de la mano, nos va a dejar naufragar, esa es la idea de fondo. El señor Mauricio Macri va por la salud pública, va por los negocios privados y atenta contra la salud pública y está destruyendo el sistema público de salud. No se suiciden por favor, no se suiciden y no suiciden a sus familias.